bueno esta vez vamos a resetear mi instalación de wordpress mira aquí está mi página tengo instalado el plugin tengo instalado el plugin perdón el tema activo OceanBWP he creado una entrada de prueba tengo una he creado dos páginas contacto e inicio tengo plugin instalado voy a instalar un plugin a ver el Elementor bueno acá en ayer nuevo voy a instalar el plugin Elementor a ver Elementor voy a instalar el plugin Elementor voy a activarlo voy a instalar otro plugin a ver OceanExtra a ver OceanExtra propio de es propio del tema voy a instalarlo voy a activarlo listo mira ya tengo datos plugin Elementor y OceanExtra que está activado ahora quiero resetear quiero resetear mi a su a su como se llama a su origen cuando recién lo instalado entonces voy a usar un plugin para resetear wordpress voy a ver voy a buscar acá que plugin instalo pongo resetear wordpress a ver resetear wordpress a ver resetear wordpress y me sale me doy de resetear wordpress hace poco hice un vídeo instalé el avance wordpress avance wordpress versión 1.1 y no me este avance wordpress versión 1.1 y me produjo errores así que esta vez voy a probar con corepress avance wordpress voy a instalarlo voy a instalar este plugin lo voy a activar ya está activo ya está activo con el nombre WPRC está en la versión 1.93 estamos en octubre de 2021 es la fecha estamos en el año 2021 mes de octubre y vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a herramientas WPRC aquí me dice a ver aquí me dice lo que hace la versión pro y la versión normal bueno voy a probarlo bajo abajo 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 en la pro lo dejo ahí no lo desplayo no lo desplayo aquí no es mas del sitio el servicio del sitio, dice que aquí en este cajón, escriba RESEC y restablecer sitio, como pueden ver me dice reactiva el tema actual opción MWP, reactiva todos los pluvios que también están activos, no quiero, solamente quiero volverlo a su estado normal cuando lo instale primera vez, pongo RESEC, voy a restablecer el sitio me sale una advertencia, dice que se restablecerá su sitio a los valores por defecto todo el contenido se perderá, hay que tener mucho cuidado si me queda una instantánea, si quiere ser capaz de deshacerlo no, no quiero quedarnos en una instantánea, instantánea viene a hacer, creo que es esto esta es instantánea, para volver atrás, si es que ocurre un error vamos a ver, creo que es instantánea, por si acaso ya, y acá voy a, escribe RESEC, vamos a que pasa restablecer el sitio, ya creer instantánea por si acaso vamos a restablecer Wordpress, vamos a ver a ver, parece que ha restablecido, vamos a entradas no tengo ya ninguna entrada, vamos a páginas no tengo ninguna página, que creo yo, están las páginas por defecto igual que la entrada, está la entrada por defecto vamos a, vamos a, vamos a tema, no sé que tema está por defecto está el tema por defecto, 20, el tema 20 mira, yo, yo, estaba por defecto el tema OSEANBWP ahora ya no está nos vamos a los plugins plugins instalados ha deshabilitado el tema, el elemento y OSEANXTRA, no lo ha borrado, solo lo ha deshabilitado y está habilitado, o sigue habilitado el, pero si queda por defecto habilitado el RESEC ya vamos a ver mi página como está, a ver aquí estaba con el tema OSEANBWP actualizo, está igual, como si hubiera instalado la primera vez mira a ver, creo que si sirve, cumple con su función a ver, vamos a ver el acceso, vamos a salir vamos a ver, vamos a ver, este es mi usuario de mi tabla vamos a ver, y vamos a ver cómo está el acceso el acceso de business a ver, vamos a ver, esta es la clave de acceso perfecto cuando fue que la primera vez, lo pego acceder perfecto seguimos con quedó perfecto, restableció, todo perfecto todo está ok, restablecido ya, entonces ya esto esto ya en forma manual nosotros lo eliminamos ya en forma manual listo, ya ven, listo todo quedó ok entonces, recomiendo usar este, este plugin WP RESEC MOST AVANCE RESET TOOL para WordPress que está en la versión 1.93 muchas gracias con todos hasta luego